Baila, baila, no le bajes, mami, baila, baila Si tenés amiga, trajla, baila Me encanta cómo tú bailas, baila, ey, ey Baila, baila, no le bajes, mami, baila Baila, si tenés amiga, trajla, baila Me encanta cómo tú bailas, baila, baila Más de lo que tu mami te regaló Si tu novio te pregunta, baby, niégalo Ese culotea, mi mamá, un pégalo Te la he hecho en el pecho, dale, rígalo Ey, vamos 12 rounds como Rocky Asesino ese pussy como Chucky Rubiajo claro como de Kentucky Te lo pongo en la cara, mascarada ya va a walkie Ey, dímelo, eco Trajo pa' la amiga esta noche, así que peco Quiero todo rápido, rápido, pronto, resto Nadie a mí me toca antibalas el chaleco Dale, mami, baila, baila Solo pa' mí, solo pa' mí Dale, mami, baila, baila Quítame los boxers, besa, chi Dale, mami, baila, baila No le baje, mami, baila, baila Si tenés una amiga, traila, baila Me encanta como tú bailas, baila Ey, ey, baila, baila No le baje, mami, baila, baila Si tenés una amiga, traila, baila Me encanta como tú bailas, baila, baila Baila y parece que el tiempo se detiene Atrapado en su cintura que me tiene La que empaca todas mis pacas de cienes Si vamos a fuego, a mí no me pidas que frenes Llegó el Big Fish, bitch, Misery a los 19 Le puse la safeo con mi corra de los Yankees Vamos para el party, no hay na' que hacer Trajo un poco de Mari, vamos a prender Y a darle sin corte, hasta rompen los resortes Ella me pide a tu Martin como media de transporte Está pegada a mi cuello como sello en pasaporte La gente está mirando, pero no creo que le impacte Dale, mami, baila, baila Solo pa' mí, solo pa' mí Dale, mami, baila, baila No le bajes, mami, baila, baila Si tenés amigas, trajla, baila Si tenés amigas, trajla, baila Me encanta como tú bailas, baila Baila, ay, ay, baila, baila No le bajes, mami, baila, baila Si tenés amigas, trajla, baila Me encanta como tú bailas, baila, baila Chico, Mike Cook, Mosa El Adión, El Adión, Carrión Dale, mami, baila, baila Solo pa' mí, solo pa' mí